Gracias, señor presidente, señor ministro, señorías, buenos días, tardes, casi ya. La verdad es que no hay dos personas que lean el mismo libro ni que vean el mismo cuadro o escuchen las mismas palabras. Aquí sabemos muy bien que cada vez que oímos, cada palabra que escuchamos, cada frase, está filtrada por el tamiz de nuestra situación individual o familiar de nuestra experiencia personal. Por eso, cuando subimos a esta tribuna, todos tenemos en mente a las personas con vidas y trayectorias diferentes a las que queremos dirigir nuestras palabras. Y yo escuchaba a la señora Gamarra y me preguntaba para quién estaba hablando, a quién dirigía ese discurso. También me lo pregunto muchas veces cuando escucho al señor Casado, porque ¿quién cree que en el peor momento de España y cuanta más unidad hace falta se sentirá satisfecho con esa cascada de palabras llenas de división, de odio, de hipérboles a las que tanto nos tienen acostumbrados? Desde luego no creo que sea el personal sanitario, señora Gamarra, que se está dejando la piel para alejar de todos nosotros la sombra del mes de marzo y que esperan de todos, pero sobre todo del Partido Popular algo más que este ejercicio de radicalismo al que parece que ya se han acostumbrado. Tampoco creo que contente a la inmensa mayoría de los españoles que están muy lejos de esas posiciones ideológicas cada día más extremas en las que el Partido Popular ha decidido situarse. Por cierto, el presidente no está hoy aquí porque, como saben, está en el Consejo. Me gustaría saber dónde está el señor Casado, que no tiene otra cosa que hacer más que estar aquí. Yo creo que a estas alturas ya es para todos evidente que el Partido Popular solamente habla para un público, para el extremismo que quiere atraer, volver a atraer hacia su partido, aunque sea al precio de arrastrar a su partido al extremismo. Por eso hoy, de nuevo, y lo digo con profundo penar, hemos asistido a otro rosario de excesos, descalificaciones y manipulaciones que solo sirven para contentar a ese público al que el Partido Popular está buscando con tanto ahínco. Un ejercicio de antipolítica que el Partido Popular está dispuesto a convertir en el único legado. Se ha convertido, el Partido Popular, en el partido más extremista. Y Pablo Casado se ha convertido en el dirigente más extremista de la historia del Partido Popular. Hoy, en este mismo momento, mientras el Partido Popular agota todo su tiempo en insultos y enfrentamientos, hay miles de alcaldes, de concejales, consejeros y presidentes autonómicos que en toda España están trabajando por ayudar a sus vecinos y hacer frente a esta pandemia. Alcaldes y concejales, de todos los partidos políticos que no tienen tiempo para estos juegos de mala política en la que el Partido Popular y la señora Ayuso se han embarcado y a la que quieren arrastrarnos a todos. Alcaldes, concejales, consejeros y presidentes que llevan meses trabajando día y noche para frenar esta pandemia y que se merecen el reconocimiento y el agradecimiento de todos nosotros. Y desde esta Casa de la Soberanía Nacional quiero transmitírselo en nombre del Partido Socialista. La política en España no se corresponde con la imagen que el Partido Popular y la señora Ayuso, bajo sus órdenes, quieren presentar. La imagen de confrontación y de división que algunos se empeñan en cultivar y lograr no se corresponde con un país como el nuestro en el que las instituciones funcionan. En el que el ministro de Sanidad, señor Illa, habla con los consejeros de las diferentes comunidades autónomas casi a diario y con total normalidad. En la que el presidente del Gobierno se ha reunido con los presidentes de las comunidades autónomas más veces que ningún otro presidente en nuestra historia. La realidad de la política en España es la de la lealtad institucional. La realidad de la política en España es la de la responsabilidad. Esa es la buena política que no da titulares pero que sabe hacer frente a los problemas. Las instituciones funcionan, pero eso es algo que creo que sabemos todos, aunque el Partido Popular se empeñe en que parezca otra cosa. Por eso Ayuso convierte la política en un barrizal de confrontación y división que solo el Partido Popular y la extrema derecha quiere atizar. Porque no se escucha a nadie más. Hay 17 comunidades autónomas y más de 8.000 alcaldías en España, pero solo se le escucha crispar a la señora Ayuso y al Partido Popular. El problema es que ustedes, señorías del Partido Popular, dirigen un partido que ha gobernado España y sus palabras tienen consecuencias mucho más allá de las paredes de esta sala. Porque cuando el insulto y la descalificación ocupan esta tribuna o los años mientras nosotros intervenimos, las instituciones democráticas se resienten, la ciudadanía se aleja y el extremismo se agranda. Y el daño que en estos meses tan duros para el país está haciendo el Partido Popular a las instituciones es inmenso. El Partido Popular en Madrid debería tener como prioridad combatir el virus. Sin embargo, su prioridad es atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora también, por cierto, y lo recordaba el señor Errejón, también atacar a los andaluces de quienes dicen que viven subvencionados. Que ya es de Festival del Humor que la señora Ayuso diga de un pueblo como el andaluz que vive subvencionado. Ella, la del roommate, la de los 400.000 euros de Aval Madrid. Al pueblo andaluz, que es un pueblo trabajador y honrado. Trabajador y honrado. Mire, dejen ya de enfrentar a los españoles. Dejen ya de enfrentar a los españoles. Señor Gutiérrez, le llamo al orden. Por el silencio, como todos los demás portavoces, también han sido respetados en sus intervenciones. Así que, por favor, sigamos como íbamos en la sesión. Y respeten al interviniente. Gracias, señor presidente. Dejen la confrontación y empiecen a trabajar por los madrileños, que ya va siendo hora. Porque, por más vueltas que ustedes den a las palabras, la realidad es tozuda y hay preguntas que les dejan en evidencia. ¿Dónde están los rastreadores? ¿Dónde están aquellos rastreadores que la señora Ayuso prometió? ¿Dónde están los médicos y el personal sanitario que dijo que iba a contratar? ¿Dónde están? ¿Por qué no ha reforzado la atención primaria, que es la primera barrera contra la pandemia? ¿Por qué siguen cerrados los centros de salud? ¿Por qué han tardado meses en poner en marcha la aplicación radar COVID? Y si no ha contratado rastreadores, ni médicos, ni personal sanitario y mantiene cerrados los centros de salud, me gustaría saber qué ha pasado con los 1.500 millones de euros que el Gobierno de España le entregó para hacer frente a la pandemia. En toda España y en toda Europa, cientos de ciudades están tomando restricciones para frenar al virus. En el mismo momento en el que la señora Ayuso decía que restringir movimientos en Madrid era poco menos que totalitarismo, se aplicaban medidas en León, Palencia, Zaragoza, Orense y Huesca. En París se empezaron a adoptar medidas con una incidencia muchísimo menor. En Berlín, con tan solo 50 casos por 100.000 habitantes. En Londres, con algo más de 40 casos. Pero en Madrid, con hasta 10 y 15 veces más, el Partido Popular y la señora Ayuso se empeñan en decir que todo va bien y que no hay que hacer nada. Y ya, miren, es que llueve sobremojado. Cuando Madrid necesitaba médicos, ustedes contrataron curas. Cuando necesitaba atención primaria, ustedes se pusieron a construir un hospital. Cuando Madrid necesitaba luchar juntos contra el virus, ustedes segregaron la ciudad por barrios. Medidas no solamente injustas, sino inútiles. Ciudades de toda España están adoptando restricciones. Están luchando cada día, están tomando decisiones difíciles que los alcaldes y los presidentes se esfuerzan en explicar a sus ciudadanos. Mientras el alcalde de Madrid, en la víspera de un puente, dice que la gente vaya donde quiera, como hizo la semana pasada. ¿Es esa la solución del Partido Popular a la pandemia? ¿La ya cada cual y el sálvese quien pueda? Y cuando el Gobierno de España dice que hay que hacer algo en Madrid, que hay que frenar la pandemia, del mismo modo que están haciendo ciudades en todo el país y en toda Europa, el Partido Popular y la señora Ayuso ponen el grito en el cielo y dicen que es una operación de acoso y derribo. Pero vamos a ver, ¿de verdad cree usted, señora Ayuso y miembros del Partido Popular, que toda Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, también Estados Unidos y todas las comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el Partido Popular, están conspirando contra la señora Ayuso y contra la comunidad de Madrid? ¿Es que todos esos gobiernos, incluso los del PP, en las demás comunidades autónomas que están tomando medidas, han decidido convertirse en, según ustedes, dictaduras? ¿Es que el señor Feijó, el señor Fernández Mañueco o el señor Moreno Bonilla son bolivarianos del Partido Popular por tomar medidas más duras que las que la señora Ayuso y ustedes defendían para Madrid? ¿También la canciller Merkel y el presidente Macron son unos peligrosos dictadores liberticidas para el Partido Popular? ¿O es que, más bien, ustedes no saben lo que deben hacer, lo que está haciendo todo el mundo y muchas ciudades de nuestro país para proteger a los ciudadanos de Madrid ante la pandemia? ¿Es que los ciudadanos de esta ciudad no tienen el mismo derecho que los de otras comunidades autónomas a que se proteja su salud por encima de cualquier otra cosa? ¿Es que para ustedes los madrileños valen menos que los ciudadanos de Galicia, de Castilla y León o de Andalucía? Bueno, ustedes hacen oposición con mentiras de piernas tan cortas que no hace falta ni correr. Dice que el Gobierno de España busca acorralar al Gobierno de Madrid y, miren, el Gobierno de España solo busca acorralar al virus. En una ciudad en la que hay transmisión comunitaria, transmisión comunitaria del virus, con un porcentaje de positividad en torno al 18% en PCR, al 15% en test de antígenos, muy por encima del límite, como saben ustedes, del 10% y una ocupación de las UCIs del 40%. Y, por cierto, un consejero que lleva más de cuatro meses sin aparecer por la Comisión de Sanidad. Eso es lo que hay en Madrid. Por eso era necesario tomar medidas. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y lo que había que hacer. O, mejor dicho, el Gobierno de España ha hecho lo que no ha querido hacer el Gobierno de Madrid, el Gobierno de Ayuso. Por eso lo que les pido es que dejen de utilizar a los madrileños como peones en su estrategia contra el Gobierno y empiecen a tratarlos como ciudadanos con derechos. El primero y, por encima de todos, el derecho a la salud. El Gobierno de España ha tenido que intervenir porque ustedes no lo han hecho. ¿En qué situación estaría Madrid ahora si ustedes hubieran reforzado la atención primaria el pasado verano? ¿En qué situación estaría Madrid si hubieran contratado rastreadores? Y el impacto, además de su nefasta gestión, no solo sanitario, sino también económico. Miren, miles de negocios se han adaptado en estos meses a la nueva situación. Han hecho sus deberes para abrir con seguridad para sus clientes. Pero ustedes no han hecho su parte reforzando la sanidad pública y las consecuencias las pagamos todos. El Gobierno de España ha tenido que intervenir porque el Partido Popular y la señora Ayuso se han negado a tomar las medidas necesarias para frenar la pandemia, las mismas que están adoptando otras ciudades en España y en toda Europa. Señorías, hay una frase que casi todos nosotros hemos dicho en algún momento a lo largo de estos duros meses de pandemia, que es esa de que hay que dejar la política aparte. Una frase que se escucha casi cada día y que me niego a asumir resignadamente. El único sentido de la política es resolver los problemas que enfrentamos como sociedad. Y si nos resignamos a ver la política como parte del problema y, sobre todo, si algunos se empeñan en convertir a la política en parte del problema, no solo estaremos más lejos de dar una respuesta a la pandemia, sino que estaremos más lejos de los ciudadanos que esperan de nosotros respuestas. Yo sí creo en la política como compromiso, como palanca de cambio, como solución y como respuesta. Creo en la política que practican esos miles de concejales, consejeros, presidentes y alcaldes que se desvelan por responder a los problemas de sus vecinos. Creo que este país ha hecho grandes cosas, que generaciones anteriores apenas se atrevieron a soñar con la España en la que hoy vivimos y que hemos levantado entre todos. Creo que la crispación, el desaliento, la división y el cinismo no han construido ningún hospital, no han levantado ninguna escuela y no nos van a ayudar tampoco contra la pandemia. Creo que la sanidad pública a la que tanto debemos es el fruto de valores como el compromiso, la justicia y la responsabilidad colectiva. Creo que en este momento se necesita más comunidad, no menos. Se necesita más responsabilidad, no menos. Creo que este tiempo difícil necesita no menos política, sino mejor política, una política que leve y dé ejemplo a los ciudadanos, no que ataque a las instituciones con la crispación y el extremismo. Es nuestra obligación la de cada uno de nosotros estar a la altura del tiempo que vivimos. Y el ministro de Sanidad y el Gobierno de España lo están. Muchísimas gracias. Muchas gracias.